qué tal amigos cómo están soy su amigo Checolin para mi canal de Britnia nuevamente para compartirles un trabajo más aquí de una compostura de una hp un cpu mini un compacto aquí lo podemos observar en pantalla me lo trajeron que ya estaba muy muy sucio muy sucio se reiniciaba la máquina y también porque por ahí hubo algún corto en su fuente de poder y pues se cambió la fuente de poder aquí por ejemplo también cheque la pila que ya la pila del bios que ya tenía poca carga casi cero entonces se reemplazó para que los datos del bios estén bien bueno se pasó a desensamblar la máquina limpiar todas las piezas retirar la mota de polvo de aquí del ventilador y limpiar también las memorias las ranuras sopletear todo limpiar todo una vez que vamos limpiando aquí vamos pues ensamblando otra vez todo y pues bueno ya que está ensamblada limpia pues se instala otra vez todo el sistema y bueno eso es lo que vamos a pasar a ver a continuación bien amigos ya tengo por acá la fuente de poder arreglada y nada más para ensamblar la máquina la mini hp aquí está la hp pavilion slimline por acá está la carátula que está la motherboard es un core 2 duo 4 gigas de ram y bueno pues por acá tenemos abajo el disco duro tenemos aquí el lector de dvd como vemos adentro está muy sucio todo esto entonces hay que limpiar todo voy a desensamblarla toda y acá igual es una limpieza a la motherboard verá que está bien sucio el el ventilador adentro hay que todo esto desensamblar ponerle pasta térmica aquí al al procesador que ya está bien seco checar aquí la la pila del dios que está por acá aquí está para ver si retiene carga o ya hay que cambiar una nueva que de todos modos si ya tiene menos de si más o menos tiene 1.5 voltios hay que cambiarla ya porque luego de todos modos ya ya llega a un voltio y luego ya puede que ya empiecen a fallar entonces si hay que mantenerlas casi con arriba de dos voltios y bueno pues aquí está el trabajo hay que limpiar ensamblar y ver cómo está su instalación de windows y hay que hacer algo si no hay que si está mal el disco o la o no inicia bien pues hay que reinstalar todo bien aquí está la parte 2 continuamos bien amigos ya estamos en la parte final aquí ya les presento el cpu ya armado lo que pasa que aquí estoy trabajando sin tapa porque parece que si el dueño la va a trabajar para que no se sobre caliente cuando está ahí hay calores pues si hay que bajarlas así ya si estamos en invierno y hay mucho frío entonces le ponemos la tapa porque al revés para que pueda trabajar bien porque también con el frío pues si está un frío los chips cierta temperatura bajo ya no trabajan bien pues bien aquí ya tenemos la máquina con windows 7 profesional 64 bits bien vamos a ver por aquí las características propiedades del equipo bien aquí podemos observar windows 7 profesional con su service pack aquí vemos el core 2 2 el de 4500 a 2.2 gigahertz que es un poquito bajo ya ven que está el de 3 gigahertz bien hay 4 gigas de ram 349 utilizables porque ya lo otro está compatible con un vídeo integrado bien aquí estamos y rápidamente vamos a ver vamos a abrir el word también es un word 2007 pues para estos equipos pues que abra rápido vean ahí está aquí tenemos word rápidamente vamos a poner checolín ahí está chico link como siempre pongo amigos ahorita en este caso pues no no vamos a ver fotos ya nada más rápidamente para cerrar el vídeo que ya se hizo un poco largo en este caso no vamos a poner algún alguna música algún en una fotografía nada más vamos a internet para que abra youtube y bueno vamos a ver ver que aquí si tarda un poquito bien bien ya está abriendo pero si se le costó me estaba como un minuto en en abrir con 4 gigas y vean es que es un core 2 a 2.2 y de vídeo pues si está compartiendo y ahorita vemos cuando está compartiendo pero es poco porque vean si si tarda pero lo bueno que está esta mini hp aquí tiene una ranura vean la una pc y express aquí pueden colocarle una tarjeta de vídeo de pues mínimo 512 1 giga 2 gigas dependiendo del bolsillo porque están muy caras ahorita en estos tiempos entonces aquí está la ranura y ahí podrían poner la tarjeta de vídeo para que sea un poco más rápido porque vean todavía no abre si 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 está tardando ahí está vean amigos si tardó como dos minutos en abrir entonces es lo que no 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 me gusta mucho de estos equipos ya de 2.2 o sea de 2.5 hacia abajo ya no ya hay que tratar de si es el core 2 que sea el último que es el de 3 gigahertz o el de 2.8 está muy bien bien vamos a ver aquí el youtube pero en youtube si si va a tardar también en abrir espero que esta máquina casi la van van a usar la wikipedia y van a usar el office para hacer tareas y imprimir incluso pero bueno aquí está el en internet ahora también hay que tener en cuenta que los antivirus pues el malware bytes está estricto entonces si también alenta la máquina porque está checando que no haya phishing que no haya malware que no hayan exploits que no haya ransomware entonces pero vean si si es un poco lenta yo le aconsejaría aquí al dueño que pues en cuanto pueda le suba el procesador al último o a un core 2 quad ya que este es el socket 775 si aguantaría un core 2 quad incluso el último ya de igual es como de a 3, 3, 2 gigahertz el de 2.8 porque vean vean todavía no puede abrir youtube si se comporta como el penting 4 como el dual core el celeron dual a dos dosis si es algo lento todavía entonces bueno pero por lo menos aquí ya con paciencia si no tienen mucha prisa pues aquí está ya trabajando vean aquí están los vídeos vamos a poner cualquiera pues el de acá digamos el divisa deep house bien amigos se va atorando es que hay que ver aquí la resolución y vean está a 2.40 a ver a 360p todavía lo aguantará si ahí está 360p si no hay ningún problema ya más arriba si se atoraría pues aquí está amigos el vídeo no lo voy a hacer muy extenso entonces pues ya con esto aquí cierro y vemos que si si le cuesta incluso para cerrar vean bueno pues aquí está por lo menos ya para otro rato la maquinita que estaba ya también por ahí arrumbada con tierra polvo es la hp pavilion slimline que nuevamente la paso por acá vean aquí está la carátula de la slim slimline mini hp incluso vean aquí traía su windows vista windows vista basic incluso el basic ven es como el windows 7 starter son equipos que no tienen mucho poder pero ya arriba del pentium 4 pues ya pasaron las estas máquinas entonces si para otro ratito aquí internet pero hay que tener paciencia bien soy che colín espero que se suscriban dejen sus likes y si no ya saben como les digo que esto les sirve ahí de experiencia para ver que máquinas si que máquinas no los que no tienen ni idea y bueno pues aquí está el dato bien hasta luego cuídense britney britney